Música Porque el de sí les canta, porque el de sí les canta Y aprovecho este momento porque no es muy cara a manga Y vivimos los buenos tiempos Música Yo lo digo en pensamiento y en el verso que hiciste Vivimos los buenos tiempos y la manga que venimos Música No te vayas a preocupar, no te vayas a preocupar Tú eres hijo de palpita, eso no vuelve a pasar Porque eres de la familia Música Yo de la bandera bonita, cantando con alegría Un niño yo me debía y dos hijos de palpita Música Ay lo digo porque me gusta, mi mundo por lo especial Es la gente de la junta y la gente del palpillar Música Y lo digo con respeto, cantando con alegría Como todas las melodías, hay en ese par de pueblos Música Oh Jaime, que nadie me lo discuta Te lo digo, mi hijo pobre, señaló con ver su alumbra Ay, papá, por ese año solo Música Música Digo de forma sincera y a la vez una fortuna Aquí no cabe una aguja Oh si no yo te lo hiciera Música 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 Yo palabra del cantante Lo digo con la razón Un dulce especial con carne Y huele que más cordeón Música Música Digo lo que me provoca, pónderme cuidado al estoico Con el acordeón que toca, no le hacen falta a los perros Música Esta cosa que me anima, escucha mi perma limpia De que a veces en la tarifa Ay, me siento sobrito Música Delán de todo el mundo Delán de todo el mundo Rodrigo, porque me gusta Cuando quiera algún nocturno Ay, pa' que reclase nunca Música Que no me pongas en vida Atención a mis palabras Yo dejo de ser mi barba Y también me he peído por arriba Música 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 Ay, por medio de mi canto Hoy llevo los requisitos lindos Que dos, mi hermanito Ay, aunque se quieran tanto Música Música Que no me hace ser mejor Y algo me voy a decir Si te sale un pensador Ay, pero me caiga a mí Música Música Sé que adentro voy a hablar Que lo digo Ay, mi hermanito Ella lo toco con el tipo Y tú lo rematas todo Música Música Estoy impedido Estoy impedido Pero lo voy a decir Música Música Lo digo porque lo quiero Ay, me nace en el corazón El papá y los acordeoneros Y ella va tocando Música Música Que todo el mundo lo vea Que todo el mundo lo vea Ni siquiera entre diputas Que me traigan Al que sea Ay, pero ya se lo nunca Música Música Esa fue gran duda Es que yo me piro pido Como somos igualitos Ninguno se va a dar cuenta Las palabras son sinceras Para el contra general En una forma especial Al compás de un atorión Que toca a Lucas Gandón Y le canta el de Bayaren Música Y se ve que un poquito Como algo Como un sentimiento grato Y tienes que cobrar más Ay, yo soy rival de Nato Música Delante de toda la gente Esto les voy a decir Yo me voy a ir a salir Compadre por nada Música 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 Y en un bajo amado pinta Ustedes recordarán Otro hijo de pan y tinta Que se llame el Merdañal Música Y el aire Es el del cielo de Camila Música Son palabras del cantante Lo digo con la razón Yo que es especial con carne Y bueno, el de Nato León Música Pido lo que me provoca Póngame cuidado al estorico Porque el acordeón que toca No le hace falta a los perros Música 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 Esta cosa que me anima Escucha mi tu hermanito Y a veces en la tarima Ay, me siento sobrito Música Esperamos este canal Sea de tu agrado Y nos dejes los comentarios Y sugerencias De lo que más te gustaría ver Activa las notificaciones Y suscríbete Música 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 Música